Abenámar, Abenámar, moro de la morería, el día que tú naciste grandes señales había. Estaba la mar en calma, la luna estaba crecida, moro que en tal signo nace no debe decir mentira. Allí respondiera el moro, bien oiréis lo que diría. No te la diré, señor, aunque me cueste la vida, porque soy hijo de un moro y una cristiana cautiva. Siendo yo niño y muchacho, mi madre me lo decía, que mentira no dijese que era grande villanía. Por tanto, pregunta, rey, que la verdad te diría. Yo te agradezco, Abenámar, aquesa tu cortesía. Qué castillos son aquellos, altos son y relucían. El alambra era, señor, y la otra, la mezquita. Los otros, los alixares, labrados a maravilla. El moro que los labraba, cien doblas ganaba el día, y el día que no los labra, otras tantas, se perdía. El otro es Generalife, huerta que par no tenía. El otro, Torres Bermejas, castillo de gran varía. Allí habló el rey don Juan. Bien, bien oiréis lo que decía. Si tú quisieses Granada, contigo me casaría. Daré de narras y dote a Córdoba y a Sevilla. Casada soy, rey don Juan, casada soy, que no viuda, el moro que a mí me tiene, muy grande bien me quería. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.